Y entonces yo, eh, me di cuenta que me tenía que despedir. El primer actor, Héctor Bonilla, publicó en su cuenta de Twitter una carta, la cual alarmó completamente a todos sus seguidores. A través de su cuenta oficial de Twitter, este artista de 81 años de edad, publicó una carta en la cual expresa su última voluntad hacia sus tres hijos. Este testamento sorprendió y a la misma vez alertó a todo el mundo. Este comunicado lo difunde en medio del delicado estado de salud que atraviesa, ya que hay que recordar que tiene una enfermedad terminal en el riñón, la cual le fue diagnosticada hace un año. Según este actor, la carta le escribió hace aproximadamente 20 años y le escribió durante un momento importante en la vida de sus hijos. Su hija estaba enamorada de un gringo. Su hijo Fernando se iba a España para poder estudiar cine, mientras que su hijo Sergio andaba de coqueto por todos lados. Todo esto lo aseguró el primer actor en una entrevista para Ventaneando. Al programa de espectáculos también reveló. Y por eso escribí la carta. Sofía se puso tristísima porque pensó que me iba a morir. Mis dos hijos estaban desconcertados y preguntaban por qué había entregado esa carta. A través de su cuenta de Twitter, Héctor Bonilla escribió. Hace casi 20 años le escribí esta carta a mis hijos, Leonor, Sergio y Fernando. En el aislamiento aproveché para ponerle música. Por cierto, únicamente mencionó a mis dos primeros nietos, porque los otros cinco no habían nacido. En la entrevista con Ventaneando, Héctor Bonilla aseguró que la carta la escribió con el corazón y que no se arrepentía de nada. Por otra parte, confirmó que su testamento ya también está listo. Y sobre este reveló también unos detalles. En la entrevista, él mencionó. Tenemos propiedades muy elementales. Concretamente dos. Y evidentemente esto está dedicado para los tres, que por partes iguales van a tener lo que les toca. Finalmente, en esta entrevista, él aseguró que de esta vida se llevará la armonía y el amor que se tienen sus tres hijos, a pesar de que estos no son de la misma mamá. El video que está enlazado en ese tuit es un peculiar video en el cual Héctor Bonilla comparte varias reflexiones de su vida a través de una hermosa canción, de la cual él compuso la letra y la música. Esta canción ya había sido compartida a través de YouTube y gracias a esto también se causó una tremenda alerta en sus seguidores, pues han llegado a considerar esta canción como una canción de despedida. Por otra parte, algo que también ha preocupado a sus seguidores es que hace poco este actor compartió y lamentó la partida del también actor Héctor Suárez. Actor que de hecho también tenía 81 años de edad. Entonces, con mayor razón, Héctor Bonilla ha estado un poco preocupado. Pero bueno, ojalá que todavía nos quede este primer actor por mucho, mucho tiempo más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Héctor Bonilla haya escrito esta canción? ¿Crees que desde hace ya 20 años él presentía que iba a pasar algo? Y por eso justo ahora publicó esta canción. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajo. Pero si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas extra mega especiales. Y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así en el próximo video te estaremos mencionando. Espero que tengas un maravilloso inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.